Alejandro Moreno mantiene un PRI unido, fuerte y sólido. Prueba de ello es la votación que se llevó a cabo para la ampliación de su dirigencia hasta septiembre del 2024. Así lo dijo Arturo Yañez Cuellar, dirigente estatal del Tricolor. No, mira, primero hay que decirlo, Alejandro Moreno mantiene un partido unido al interior de nuestro partido. Un partido fuerte, un partido sólido. Prueba de ello es que la votación que se dio para la aprobación de la ampliación de su dirigencia hasta septiembre del 2024, del total de los consejeros, de todos los consejeros, sólo tres votos en contra de más de 560 consejeros políticos nacionales que estamos en el país. Esto es una muestra de que nuestro partido está fuerte y está unido. Menciona que al partido no le convenía tener una sucesión de la dirigencia nacional, porque el reto es ganar este 2023 en el Estado de México y Coahuila, y sobre todo, ganar el 2024 en el país. Al partido no le convenía tener una sucesión de la dirigencia nacional, porque el reto ahorita está en otra parte, y el reto es ganar el 2023 con el Estado de México y con Coahuila, y ganar el 2024. Y aún y cuando a lo mejor hubiera sido una sucesión de manera terza, negociada, siempre quedan irritaciones, siempre quedan fracturas. Y lo que más interesa a nosotros ahorita como priistas es que tengamos la atención focalizada en los retos constitucionales, que es la elección 2023 y que es la elección 2024. A lo mejor en un futuro, después del septiembre, podemos apostarle a la asociación de la dirigencia nacional, inclusive con una consulta a la base, como fue la elección de Alejandro Moreno, donde fuera consulta a la base, donde se puedan participar todos los priistas del país. Pero por el momento ahorita no podemos distraernos nosotros como priistas en una elección interna. Asimismo, dice que Alejandro Moreno ha tenido un tiempo difícil en el Partido Revolucionario Institucional, y este es el de enfrentar a un gobierno que tiene un amplio padrón de beneficiarios en el país, y se les obliga a votar por un proyecto político y sobre todo, por Morena. Alejandro Moreno ha tenido un tiempo difícil en el PRI. Es enfrentar a un gobierno que tiene un amplio padrón de beneficiarios en el país, y que esos beneficiarios en épocas electorales se les obliga a votar por un proyecto político, y se les obliga a votar por el Partido Morena. Con imágenes y edición de José Quiroga, le reporta para Noticieros Garza Limón, Víctor Salas.